Hoy tu cumpleaños es Dibes ya de despertarte Comerás mucho pastel Y mucha pizza también Y un año ya pasó Lleno de bellos momentos A tu lado mi amor Me estalla el corazón Yo de ti me enamoré Tú eres tan especial Todo tu gran ser Celebramos todo su cumple Este día solo es de mis Estaremos todos felices Muy felices Jugaremos en Roblox también Tengo ganas de decirte en esta canción Tu sonrisa, tu carita Me encantan, mi amor Te mereces todo lo mejor Me encantas tú Me encantas tú Me encantas tú No lo olvides de mi amor No lo olvides de mi amor Mi amor No lo olvides de mi